El Sur te viene a contar ¿Qué pasó? El Norte no para de caer Por la deforestación El Este llora un mar de plástico El Oeste explota de aquí para allá Por un vil metal Por algo que sirve nada más No bastará tu inconsciencia hoy No bastará ni una sola verdad No bastará tu inconsciencia hoy Y si pensaste Que te ibas a salvar Te equivocaste Todo te va a afectar Usa si volvés a desechar ¿Dónde crees que va? Porque si no tomamos conciencia Vamos a quedar Sumergidos en Un río Bacal No bastará tu inconsciencia hoy No bastará ni una sola verdad No bastará tu inconsciencia hoy No Yo sé que respiras No queda otra opción Yo sé que respiras No queda otra opción No No bastará tu inconsciencia hoy No bastará ni una sola verdad No bastará tu inconsciencia Oh no No va a ser el principio No va a ser el lugar más no da una No va a ser el principio Oh yeah Gracias por ver el video